De 200 actos, ser uno de los 10 actos elegidos para la gran final es un proceso difícil. Mientras mejor seas, más te debes exigir. Lo más memorable del acto de corte de jueces fue que Milagros no pudo hablar por las emociones que ella sentía. Cuando vi la bandera, cuando hablaron... De verdad que me tocaron muy hondo. Fue muy bonito ver que el arte que nosotros hacemos causa emociones tan frágiles como esa. Hemos tenido que certificar horas de sueño para poder ensayar lo bastante y lo suficiente. Días, semanas. Dejarle un mensaje a la gente va a ser lo más importante que nosotros podemos hacer. Es nuestra misión con el arte. Promete, resilience, sustainable, sanee y convenios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡La casa completa está de pie! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!